Tenemos una nueva snapshot dentro de Minecraft Java, aunque en este caso ha llegado antes para Bedrock, pero bueno, también los de Bedrock tienen estas mismas cosas, y es que básicamente, como han leído en el título, Minecraft 1.21 se encuentra a la vuelta de la esquina, ya que si entramos de esta nueva snapshot dentro de Minecraft, nos estaríamos encontrando que ha cambiado el fondo de inicio del juego, y personalmente se ve muy bonito. Pero esto de aquí no es todo, ya que hay unos cuantos cambios que tenemos dentro del mundo, así que vamos a verlo. Uno de los primeros cambios es que a partir de ahora, de esta nueva actualización, es que básicamente tanto para construir la puerta de cobre como la escotilla, únicamente vamos a necesitar tener lingotes de cobre, y ya no bloques enteros de cobre como lo necesitábamos antes. Por lo que si nos venimos a una mesa de crafteo, nos venimos por aquí, como ven, ya podemos construir tanto escotilla de cobre por aquí, si colocamos 6 lingotes de cobre, nos estaría dando 2 escotillas de cobre, y a su vez también de la misma forma, inclinando, como ven por aquí, con 6 lingotes de cobre, vamos a poder obtener 3 puertas de cobre. Realmente este cambio es increíble, porque antes teníamos que usar bloques de cobre, y realmente era carísimo el crafteo de cada una de estas cosas. También se han agregado estos 3 discos que ven por aquí en pantalla, en donde por aquí tenemos este de aquí, este disco de cobre medio oxidado, y este que tiene como la textura de ambos. Y bueno, principalmente estos 3 discos de aquí, lo vamos a poder encontrar dentro del Astrial Chamber, en donde el primero de ellos, que es este de aquí, el disco de cobre, lo podremos encontrar dentro de los jarrones, esto de aquí, luego el disco oxidado, que vendría a ser este de aquí, lo vamos a poder encontrar dentro de los cofres, esto de aquí, del Astrial Chamber, pero básicamente de los verdes. Eso no lo podemos sacar en creativo, pero bueno, básicamente de esta manera podemos obtener uno de estos discos de aquí. Y ya por último, el combinado nos puede tocar en estos baúl de aquí, básicamente en estos arcas simples normales que podemos conseguir siempre, como ven por aquí. Si nos quedamos esperando, es muy seguro de que aparezca este disco de aquí. Y la verdad es que la música de estos 3 discos no está nada mal. No sé ustedes, pero para mí esto me hace recordar más una música para dormir o de terror, por lo contrario, así que va a estar bastante interesante para ocuparlo con nuestros amigos. Y asimismo con esta también. Realmente son muy similares entre ambas, pero esta tercera es distinto, escuchen. Efectivamente, parece más una canción navideña, pero realmente estos 3 discos lo quiero conseguir en supervivencia en mi mundo, ya que me gusta bastante los nuevos sonidos que están implementando, y aparte que mantienen un poco la armonía dentro de Minecraft en el sentido de todo lo que viene siendo el mismo. Ah, también, una cosa que ya me estaba olvidando de comentar, así como tenemos 3 discos dentro de Minecraft, también han agregado un total de 9 canciones ambientales. Así que ahora, cuando estemos en la Astral Chamber, va a ser muy probable de que una de ellas les esté reproduciendo, y así la van a poder escuchar. Y ya por último, como ven por aquí tenemos nuevos cuadros, aunque estos ya lo hemos visto antes, tanto estos de aquí. Pero ahora tenemos otros cuadros más, que vendría a ser esto de aquí, que en total, si no me equivoco, son de 20 a 21 cuadros, completamente de locos. Y principalmente, lo que me gusta, por ejemplo, aquí tenemos como una lámpara o una cueva, no se ve muy bien. Además, en este otro cuadro tenemos a una chica y junto a una calavera de esqueletos, si no veo mal. Y así mismo con cada una de las cosas, aquí tenemos un portal que seguramente hará referencia, no sé yo, al tema del Warden y a la nueva dimensión. Vaya tú saber lo que tiene implementado Mojan para un futuro más que nada. También por aquí tenemos otro paisaje, por aquí, como ven, tenemos una variedad de cuadros increíbles. Y también estos de aquí se me hacen bastante curiosos. Realmente estos cuadros lo agregan porque, como ustedes saben, Minecraft ha cumplido 15 años desde su fecha de salida. Por lo que para festejar, Mojan ha decidido agregar unos cuantos cuadros más. Que realmente, con lo que teníamos por aquí, para mí era suficiente. Pero tener aún más cuadros de estos para poder colocar dentro de nuestras casas o castillos, viene genial. Ya ven que la pintura es justamente para ello. Así que bien, no sé qué opinan ustedes sobre todos estos cambios, tanto lo que viene siendo el cobre, como los tres discos y a su vez los nuevos cuadros. A mí personalmente, me encanta cada uno de estos nuevos cambios. Así que bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado un montón esta nueva actualización que se viene tanto para Minecraft Java, como ya lo tenemos también en Minecraft Bedrock. Y como le he escrito en el título, Minecraft 1.21 lo tenemos muy cerca a la vuelta de la esquina. Así que bien, seguramente nos estaremos viendo muy pronto jugando en la nueva actualización de Minecraft 1.21.